Fincahotel Amoraleja Fincahotel Amoraleja Fincahotel Amoraleja Puede ser un 80% internet que la persona nos vio, nos contactó porque vio nuestras imágenes y el otro 20% es porque un amigo le contó que vino. Esto no es solamente de temporadas altas, no, esto es un manejo de todos los días y todos los días nosotros tenemos clientes. Nosotros siempre aparecimos en Facebook mostrándole todo lo que nosotros realizamos igual en Twitter, en Google Plus y con nuestra aplicación web. En nuestra aplicación web tenemos 300 personas que siempre están interactuando con nosotros.